Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Los activos digitales son cada vez más relevantes en nuestra sociedad actual y esta importancia no para de crecer. De hecho, cuando miramos la evolución durante los últimos 10 años del ranking de empresas con mayor capitalización bursátil, nos damos cuenta de que los activos que soportan la valoración de estas compañías han pasado de ser activos físicos hace apenas 10 años a ser activos digitales en la actualidad. En 2008, las principales empresas del mundo eran empresas energéticas, como pudieran ser Petrochina, Exxon, General Electric, Gazprom de Rusia, Sinopec de China o Royal Dutch Shell. Todas ellas sustentaban sus valoraciones en acuerdos de explotación de recursos naturales en todo el mundo, plantas de generación energéticas, grandes redes físicas de distribución de la energía y, en definitiva, un montón de elementos físicos que les permitían generar y distribuir esta energía. Encontrábamos también algunas telco, como pudieran ser China Mobile o AT&T, cuyos principales activos eran las redes de comunicación, las redes de telecomunicaciones desplegadas en sus respectivos países con miles de kilómetros de cobre y cable, redes de satélite y fibra, y en todo este ranking solo encontrábamos una empresa tecnológica como era en su día Microsoft. A día de hoy, esto ha cambiado radicalmente y 7 de las 10 mayores empresas del mundo en cuanto a capitalización bursátil son empresas tecnológicas, cuyos principales activos son totalmente digitales. Empresas como Google, Microsoft, Facebook o Tencent ya no mueven cajas físicas ni siquiera para distribuir su software. Son empresas que sustentan su valoración en activos que no se pueden tocar, son totalmente intangibles. Valen lo que valen gracias a la información que almacenan, gestionan y explotan de los usuarios de sus productos y servicios y en algunos casos del coste de las licencias para poder utilizar sus servicios en las nubes que no dejan de ser también productos intangibles. Otras empresas de este ranking se acercan un poquito más a lo físico. Estas empresas son Amazon, Apple o Alibaba, que claramente mueven productos físicos, pero la realidad es que valen lo que valen por sus activos digitales que toman distintas formas. En definitiva, son lo que son por sus marketplaces digitales. En el caso de Amazon y Alibaba están, claro, sus páginas web. En el caso de Apple, pues por iTunes y su App Store, que son marketplaces donde distribuyen activos digitales. Pues eso, son lo que son gracias a estos marketplaces y los cientos de millones de usuarios que acceden a diario a sus webs, dejándoles datos muy valiosos para poder venderles más productos y servicios. Cuando nos centramos en sectores relacionados desde casi siempre con lo digital, también vemos tendencias interesantes que los hacen cada vez más dependientes de sus activos digitales y de la forma en la que los explotan. Por poner algún ejemplo, en la industria de la música, que hace apenas unos años se sustentaba en la venta de CDs y anteriormente en otros soportes como pudieran ser las cintas y los vinilos. Pues en esta industria, a día de hoy, apenas el 12% de los ingresos vienen de la venta de estos soportes físicos y el resto, lo que sería el 88%, viene de la venta de activos digitales. Más concretamente, el 11% de la música se vende a día de hoy como descargas digitales y el 75% de los ingresos se generan ya vía streaming. Otra industria digital, pero que también ha estado siempre muy apoyada por la distribución física, es la industria de los videojuegos. Tanto era su dependencia a lo físico que en 2009, el 80% de la venta de videojuegos venía de la distribución en formatos físicos. A día de hoy, han cambiado totalmente las tornas y apenas el 21% de los ingresos de esta industria provienen de la venta en formatos físicos. Además, todas las grandes empresas de este sector, Microsoft, Sony, Nintendo o incluso Apple en su vertiente de videojuegos móviles, están apostando por servicios de distribución digital apoyados en modelos de suscripción, cambiando radicalmente lo que pinta en este sector, cómo está moviendo este sector. Podríamos seguir revisando multitud de industrias e iríamos viendo resultados similares en casi todas ellas, pero no tiene sentido. Con estos ejemplos, simplemente quería daros una visión de la importancia que están cogiendo los activos digitales en muchas industrias, negocios y, en general, nuestra sociedad, para así introducir de una forma más directa la entrevista del día. Esta semana, tengo el gustazo de traeros una entrevista con Ricardo Mateos, que es Strategy Manager en Smart Protection, una startup española centrada en la protección de los activos digitales de las empresas, ya bien sean contenidos audiovisuales, publicaciones, productos o marcas. Además de su rol actual en Smart Protection, Ricardo es uno de los principales expertos en nuestro país en cuanto a protección de activos digitales. Ha sido durante casi nueve años el director de operaciones en Internet de FAP, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, que está compuesta por empresas relacionadas con el mundo audiovisual, como puedan ser Microsoft, Nintendo, Disney, Ubisoft, Activision Blizzard, Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount y todo el montón más de empresas que os podéis imaginar. Antes de seguir con esta apasionante entrevista, me presento para los que no seáis habituales de este programa. Mi nombre es José Carlos Cortizo, co-horti para los amigos, y soy cofundador y director de marketing de Brainsins, y también colaboro con otras empresas como puedan ser Fotografía e-commerce y Product Hackers. Semana tras semana os traigo episodios nuevos de este podcast en digital, donde compartimos conocimientos y experiencias de un montón de negocios digitales y de cosas que pasan en estos negocios digitales. Podéis suscribiros a nuestra newsletter y encontrar todos los canales a través de los que emitimos este podcast en nuestra página web en.digital.n.digital y también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, las tenéis todas en nuestra página web, o directamente a través de nuestro email hola.en.digital. Os quería también comentar que el próximo 23 de mayo organizamos en Madrid un evento centrado en cómo se está aplicando la inteligencia artificial en negocios a día de hoy, y estáis totalmente invitados. Os dejo el enlace directo en las notas del podcast junto con otros eventos que también os recomendamos y que son muy interesantes. Pasamos ya a la entrevista con Ricardo Mateos, que como os decía es Strategy Manager en Smart Protection y con quien hablamos de la historia de esta startup que está en pleno crecimiento, es brutal, ya veréis lo que están creciendo y lo grandes que son. Y también profundizamos en muchos aspectos relacionados con la piratería y la complejidad de este sector, así como en las tecnologías y procedimientos que tenemos que utilizar para poder detectar copias ilegales y gente que está pirateando nuestros activos digitales. Así que sin más, adelante entrevista. Estamos con Ricardo Mateos, que es Strategy Manager en Smart Protection, que es una startup pero ya empresa, porque sois muy grandes, relacionado con la lucha contra la piratería y muchas cosas más, y ahora hablaremos de este tema que parece súper interesante. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos, es un gran placer que te hayas acercado a nuestras oficinas y que estemos aquí compartiendo este tiempo, es fabuloso. Como siempre en el podcast, y aparte en tu caso es, tu historia es muy peculiar, muy relevante, me apetece particularmente que la cuentes, siempre lo hacemos, pero en tu caso es particular. Me gustaría, cuéntanos tu historia y cómo hasta llegar a Smart Protection, porque tiene mucho que ver con lo que estás haciendo aquí ahora. Pues sí, realmente sí. Yo vengo de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, extinta ahora mismo, se liquidó después de 35 años de historia en diciembre del año pasado. Ahí llevé la dirección técnica, la dirección de las operaciones que hacíamos en Internet durante 10 años y básicamente estaba constituida por la NPA, por la Motion Vision Association, que son las grandes mayors de cine americano, Warner, Fox, Paramount, Universal, Disney, y el sector de librejuego en España. Y bueno, pues eso me ha hecho conocer muy bien la piratería, sobre todo a nivel español, pero también con una visión global. Y eso es lo que me trae aquí, a Smart Protection, que al final básicamente es una empresa que hace lo mismo, pero con la tecnología en la mano. Genial. Antes de meternos en Smart Protection, cuéntanos un poco más detalles. Desde FAB, ¿qué cosas hacíais y qué cosas veíais? Porque yo creo que esto es un mercado que todo el mundo conocemos, porque todos en mayor o menor medida hemos cometido algún pecadillo, pero como industria y el impacto que tiene en la industria seguramente nos pille un poquito más de lejos. Y desde FAB tú verías claramente un montón de cosas. Cuéntanos un poquito. Efectivamente es así. Bueno, aparte de FAB, yo soy profesor de nuevas tecnologías y propiedad intelectual en el Máster de Propiedad Intelectual de ICADE, de la Universidad de ICADE. Y una pregunta que hago al principio de la clase siempre, todos los años, es ¿quién piratea? Al principio no reconoce nadie nada, todo el mundo mira para el otro lado, yo no sé nada de eso, yo no sé nada. Y según vas avanzando en la clase resulta que lo conocemos más, más de lo que decimos. Efectivamente hay mucha falta todavía de formación y de pedagogía en este terreno y tanto la protección como el respeto hacia la propiedad intelectual, pues realmente todavía no llega a los mínimos que podemos exigir. Desde el punto de vista tecnológico, evidentemente, hay que conocerlo bien y eso es lo que yo hacía en la FAB. La FAB, además, como te comentaba antes, 35 años de historia, lo ha visto todo en piratería. Ha visto desde las antiguas modelos de piratería como pudieran ser el videoclub pirata o el videoclub comunitario, aquellos videoclub que se ponían y daban cobertura a toda una casa con un simple reproductor de DVD o de VHS en sus tiempos, a luego todo el nacimiento de la tecnología, que evidentemente pasó a manos de los piratas. Los piratas siempre van delante. Trabajan 24-7, trabajan en todo el mundo, en todo momento, se coordinan bien, aunque sean competencias, se coordinan bien y se adaptan muy bien a los cambios tecnológicos. De hecho, sacan bastante ventaja de todo esto. Luego entraremos en más detalles y, si quieres, hablamos un poco más de qué utilizan. Son ganadores, por desgracia, a veces, ¿verdad? Bueno, siempre van a ir un poco por delante. Entonces, se trata de que esa cuota, lo que abarquen, sea lo menor posible. O sea, cualquiera que vaya diciendo, cualquiera que sea una empresa como la nuestra, que se dedique a la protección de la propiedad intelectual, diciendo que elimina toda la piratería, está empezando por falsedad, porque es imposible. O sea, puedes minimizar el impacto, pero no se puede erradicar. ¿Y España es muy distinta a otros países, al menos europeos, respecto a la piratería? ¿O hay patrones que sean más, o sea, los porcentajes y más pueden ser similares? Aquí podría defender dos tesis. Una, que España es muy pirata. Los datos están ahí. El 95% de consumo de música pirata lo dice, ¿no? O cualquier otros parámetros a nivel de software, de videojuegos, de libros, de... O sea, los índices son muy altos. Si hacemos una mirada a Europa, pues veremos que también los índices son altos en otros países. Incluso aquellos que nos señalan, como diciendo, España somos muy piratas y tal, pues bueno, en parte sí, y en parte también en todos lados, cuecen a más. Si bien es cierto, no sé si recordarás, el cierre en 2012, creo que fue, de Megaupload, de aquel famoso servidor del señor este de Nueva Zelanda, el Kit.com, que en los estudios decían que la pirata... O sea, el tráfico de Internet había bajado un 4%. Un 4% del tráfico mundial de Internet bajó en el momento del cierre de esta... Al año justo presentó otra nueva solución que se llamaba Mega.nz. Al mes siguiente de presentar esta historia, España era el tercer país a nivel mundial como cliente. Entonces, pues sí, ahí para dar y reflexionar, pero también para defendernos en el sentido de que no hay ningún país que se pueda liberar de esto. Luego, al final, volveré a estos temas porque no tengo preguntas... Cuando tú quieras. Pero creo que me apetecería avanzar ahora a qué haces en Smart Protection, porque al final lo que está claro es que hay empresas como vosotros que desarrollan tecnología para ser capaz de detectar la piratería. Y creo que es un tema que no os va a la di, porque, bueno, viendo... Estáis aquí en Guaira, pero ya sois una parte importante de una planta de Guaira, ¿no? Sois ya bastante gente. Cuéntanos, por un lado, ¿qué es Smart Protection? ¿Cuántos sois? ¿Qué estáis haciendo? Un poquito así de grandes rasgos. Perfecto. Pues mejor que contar qué hago yo aquí, contar qué hace la empresa, ¿no? Me resulta como más interesante. Desde el punto de vista de la FAP, yo tenía que atender a todas las ofertas comerciales, ofertas tecnológicas que había en el sector en las cuales nos podíamos apoyar para luchar contra la piratería. Y por allí pasaron muchos vendors, hoy competencia. Y hace un poco más de cuatro años vinieron una serie de ingenieros de Cádiz, un par de ingenieros de Cádiz, con unas ideas muy buenas y a mí me interesaron mucho. Y dije, esta gente van a funcionar. Tienen buenas ideas, parece que están captando cuál es realmente la filosofía del pirata y cómo hay que atacar y cómo se puede usar la tecnología para eso. Pues efectivamente no me he equivocado. Cuatro años y pico después, Smart Protection tiene 60 empleados, está coparticipada porque empezó con un proyecto aquí, en esta casa, en Guaira Telefónica. Empezó con un proyecto acelerado de Guaira y ha acabado siendo un proyecto coparticipado por Telefónica, por Bank Inter y otros fondos de inversión. Ahora mismo, como te digo, somos 60 personas, estamos ya diversificados. Ahora, si quieres, te cuento también un poco qué cosas hacemos. Básicamente lo que hacemos es aplicar la tecnología al análisis, a la detección de contenidos, piratas, de marcas que se están usando sin autorización, etcétera, etcétera. Luego, si quieres, entramos un poco más en esto en detalle. Y la eliminación de todo aquello que nos pide el cliente. O sea, básicamente analizamos, detectamos, analizamos y notificamos para retirar. Al final, somos una empresa de legal tech, se podría decir, ¿no? Hacemos cumplir la ley o solicitamos que la ley se cumpla, pero todo con un plano tecnológico que nos permite trabajar con grandes volúmenes, o sea, en plan industrial, ¿no? Para que te hagas una idea, hacemos millones de queries diarias para localizar el material. O sea, cuando un pirata... Realmente lo que hacemos es emular mediante tecnología lo que hace un pirata, ¿no? El pirata se siente al ordenador y dice, voy a ver, quiero ver tal película que se acaba de estrenar. Pues me meto aquí, busco esto, me voy a esta página que conozco. Nuestras máquinas hacen eso, pero en un plano totalmente industrializado. Es súper interesante todo lo que hacéis. Vamos, si quieres, a bajarlo a las distintas divisiones y áreas donde aplicáis esto, porque al final, por lo que más contante es la antena y lo que he visto en vuestra web también, apliqué esta tecnología a distintos tipos de clientes y distintos tipos de contenidos. Siempre en canal digital, pero algunos contenidos son digitales y en otros casos son temas marcas, temas de producto físico y las aplicaciones son muchas. ¿Nos puedes contar estas aplicaciones? Perfectamente. Pues mira, nosotros nacimos con media, nacimos protegiendo películas. Eso hemos ido ampliando a toda la obra audiovisual, películas, series, documentales, cualquier tipo de obra. En los últimos tiempos, y esto es muy interesante, con eventos en vivo, digo muy interesante porque el sistema de detección, análisis y notificación tiene que ser en tiempo real. Si tú estás protegiendo un partido, que ahora mismo tenemos algunas ligas latinoamericanas y estamos entrando en ese terreno bastante fuertes, lo que hagas lo tienes que hacer en tiempo y forma. Si lo haces en hora y media ya no sirve. O sea, lo tienes que hacer al principio de cada evento. Si es un concierto o si es un partido, lo que sea, en los primeros minutos. Y si es que replica la señal, tienes que tener la habilidad para detectar la nueva señal y volverla a tumbar igualmente en cuestión de minutos. De ahí empezamos a crecer hacia otros terrenos, como es el del publishing. Empezamos a proteger libros con algunas editoriales y ahora estamos cerrando un acuerdo especial con Cedro. Cedro es la entidad de gestión de autores y editores bibliográficos. Y es complicado porque se trata de proteger un volumen muy grande. Se trata de miles de horas. Ellos creo que tienen 25, 26.000 autores y otras tantas editoriales. Con lo cual, el volumen que manejan de datos es una pasada. O sea, que cuando hablamos de Big Data, aquí es Big Data. De verdad. De verdad. Porque, claro, ahora tú tienes que multiplicar que cada uno de esos productos va asociada con un montón de keywords, un montón de búsquedas, un montón de queries que hacen que se multiplique de forma exponencial. Y luego una tercera división, que es la más moderna en esta casa, que es la que ha sido más recientemente, que es la división de brand. Lo que hacemos es, como comentábamos, la búsqueda no autorizada tanto de marcas como de productos falsificados. Entonces, buscamos, al igual que el pirata, en marketplace secundarios, en páginas de falsificaciones, etcétera, etcétera. Y no solo el producto, sino también la utilización de la marca. Luego lo mismo, profundizar en algunas cosas, pero también por dar contexto, ¿en cuántos países estáis trabajando? ¿Y para qué número de clientes, qué tipología de clientes marcas? Lo mismo, para poner en contexto, porque yo vuelvo a lo mismo, conozco el problema de la piratería, además, desde hace mucho tiempo, pero es muy difícil tener en la cabeza el orden de magnitud y la importancia que supone para muchas empresas, que es algo bastante crítico, sobre todo en algunos verticales. Claro, absolutamente. Empresas como puedan ser las que tienen, antes hablábamos de Nintendo, tienen un especial interés, ya no solo en proteger sus videojuegos, sino proteger también sus marcas. Un Mario Bros, pues en sí es una marca y es una marca muy importante y hay que protegerlo. Pues claro, efectivamente, hablamos de un orden de magnitud muy grande, porque te puedes imaginar, o sea, al final, mayors que se dediquen a producir películas, tenemos las que son, televisiones son las que son, que también son muchas, porque al final estamos en todo el mundo, respondiendo a tu pregunta, ahora mismo estamos presentes en 17 países, tenemos clientes en 17 países, la producción local, la producción española, tenemos protegida en un altísimo porcentaje, pero también protegemos el de algunas mayors, como pueda ser Universal, y en branding, pues al final, esto se multiplica, porque marcas, las que quieras, es prácticamente infinito, tú seguramente que conoces este terreno, podrás dar un dato más justo de este asunto, pero vamos, marcas, no sé cuántas hay. Y en cuanto a IP, o sea, temas de propiedad intelectual pura y dura, pues también el volumen de lo que se protege es brutal, hay que tener en cuenta que es un negocio que al final mueve mucho dinero, mucho empleo, o sea, para que te hagas una idea, el otro día estaba leyendo datos, Estados Unidos cifra el negocio que tiene en IP en 6,6 trillones. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Para mí lo quisiera, es una cifra muy, muy importante. Y para luego entender, para que podamos entender cómo funciona, aunque has dado unas pinceladas de cómo funciona todo esto, cómo es el proceso, ¿no? Es decir, imagínate, soy una productora de televisión o de cine y quiero proteger mis obras y contacto con vosotros o con una tecnología similar. ¿Cómo es el proceso y cómo funciona a grandes rasgos esta tecnología desde que yo quiero proteger algo hasta que se protege realmente? Que imagino que se detecta que hay alguien que está haciendo un uso fraudulento de todo esto y qué acciones se toman. La primera cosa que hacemos es analizar. Porque si es un tipo de obra o un tipo de contenido que nosotros estamos habituados, pues ya sabemos cómo hay que hacerlo. Pero cuando no, hay que estudiar. Por ejemplo, por citar una de las cosas que han venido últimamente, partituras. Pues las partituras tienen una casuística de búsqueda y de análisis distinta. El pirata de partituras no busca partituras de la misma manera que el pirata que quiere acceder a contenidos audiovisuales, como pueda ser una película. Entonces, lo primero que estudiamos es dónde busca, cómo búsqueda, cómo hace esa búsqueda y tratamos de emular con procedimientos tecnológicos todo ese procedimiento. Al final, se trata de emular comportamiento humano. Y esto lo hacemos no solo en Google y en los grandes buscadores, sino también en las redes sociales. Desgraciadamente, cada vez más nos encontramos canales en las redes sociales destinados a ofrecer contenido pirata. Sabemos que es una cosa muy atractiva, que genera mucho tráfico y ya sabemos lo que pasa con el tráfico en Internet. Eso genera beneficio, ya sea directo o indirecto, genera beneficio. Entonces, también debemos proteger ahí. Los mismos parámetros que estamos usando para analizar cómo se búsqueda, cómo se hace la búsqueda en las páginas tipo Google, los buscadores, pues los aplicamos a las redes sociales. Y, por lo tanto, por lo que decías tú antes, es como si tuvieras un bot que está haciendo un mogollón de búsquedas relacionados con cada una de las obras que estáis tratando de proteger. Exactamente. Ver resultados de búsqueda y, entre ellos, cómo oleís lo que es legal o no es legal. Y ahí entra lo que al principio fue un simple árbol de decisiones que luego hemos ido añadiendo con capas de inteligencia artificial. O sea, el expertise ha crecido en ese terreno, en el cómo analizamos. Al principio es meter datos en la máquina, o sea, emulamos el comportamiento humano pero admitimos todo en la entrada, o sea, todo. Quiero decirte, hay un canal de entrada muy amplio y luego viene la parte de análisis que es donde se empiezan a caer las cosas, donde decimos, vale, esto ha entrado pero realmente no es el contenido o no es pirata o está autorizado, etcétera, etcétera. Y esto es la capa de análisis donde metemos mayor capacidad de máquina, mayores prestaciones digamos de tecnología. ¿Y es todo automático o hay una parte de revisión manual? Hay una parte manual y nosotros además la ponemos en valor. Es iluso pensar que las máquinas pueden hacerlo todo por nosotros ahora mismo. Es evidentemente que no, que todavía la inteligencia artificial está lejos de emular el comportamiento humano y sobre todo un comportamiento tan humano como es la piratería que es muy difícil de emular. Entonces, lo que hacemos es meter unas cuantas capas primero de tecnología de Machine Learning para saber que lo que hay cuando ya tenemos concretado un cierto volumen que tenemos que analizar le metemos una capa de control humano. Sobre todo podríamos decir que es un control de calidad. Validación. Una validación de la que el propio sistema también se realimenta. Al final si estamos diciéndole al sistema esto no me lo muestres más ya te he dicho un par de veces que pirata el sistema también aprende y dice vale, ya ha entendido que cuando tiene esto y tú sueles dar esta respuesta o el operador suele dar esta respuesta entiendo que va por aquí y ya lo voy clasificando yo. Aún así siempre estudiamos los posibles falsos positivos que hay que aunque ofrecemos un porcentaje muy pequeño es imposible que sea cero pues siempre se analiza para tomar feedback y hacer una realimentación de nuestros sistemas. Nuestros sistemas siempre están en constante cambio. Un aprendizaje. Exactamente. Aparte con lo que decías de todo el sentido como los piratas se van adaptando cada vez más a nuevas formas y siempre salen más novedades tecnológicas que los piratas utilizan como puedan ser los acortadores de enlaces como puedan ser ofuscar la información como pueda ser ofrecerte una cosa aparentemente y en el HTML que te carga la página es lo que está pero luego hay otra etcétera etcétera. Y luego aparte que son realmente listos ellos beben y viven de la publicidad digital pero claro son los mayores consumidores de las técnicas que hay en la publicidad digital para pasar por debajo de la cuerda. O sea ¿quién aplica fraude publicitario? Pues generalmente nuestros piratas el fraude publicitario hay un estudio muy interesante de HP que determina que el fraude publicitario es la actividad ilícita más lucrativa y con menos riesgo que hay por encima de cualquier otra entonces claro nuestros piratas que ya están haciendo un ilícito pues no les importa hacer uno más y tener una fuente de ingresos muy interesante. Y apuestos a hacer el mal lo hacen muy bien. Exactamente y además eso atrae a otros a este lado del mal con lo cual piratería vamos a tener siempre por lo que decíamos que es imposible sobre todo sin ese apoyo social o ese apoyo a nivel pedagógico que es necesario y legislativo y también muchas veces político si no hay un apoyo total por todos los estamentos a todos los niveles es muy difícil que se erradique 100% y en esa fase de erradicación pues nosotros mientras tanto vamos haciendo el trabajo de limpieza de intentar tener un internet mejor en este sentido que si alguien tiene un producto legal que su producto legal sea lo que aparece cuando alguien quiere consumirlo y no tenga que estar luchando el propio consumidor le traslademos la carga al consumidor de decidir esto si es legal esto no es que a él no debería tocarle esta faceta él debería solo tener a mano consumir legal y una vez ya detectáis decís oye pues este contenido es pirata ¿qué pasa ahí? ¿qué acciones se toman? ¿cómo se quita de internet? porque imagino que si detectarlo ya es fácil a mí me vuelvo que quitarlo y erradicarlo tampoco es fácil bueno hay sitios donde es más fácil y sitio donde lo es menos nuestro expertise al final llevamos ya unos años trabajando en esto al final nos ha hecho afinar en estas en estas relaciones por ejemplo con los actores legales y aquí hay que hablar de Google en primera instancia porque es el mayor gestor en todo el mundo usamos Google para realizar nuestras búsquedas con Google estamos validados en distintos programas que nos certifican como un partner de confianza de hecho somos usuarios del TCRP Google en España solo tiene una empresa somos nosotros a nivel mundial creo que hay 60 en todo el mundo ¿qué es esto concretamente? porque para la gente que no esté tan metida seguramente pues es un programa de validación de Google que lo que nos permite es desindexar material para evitar que aparezcan los resultados de búsqueda que nosotros hemos determinado que es infractor o un fake a lo mejor no es infractor pero está induciendo al usuario a engaño entonces nosotros a través de este programa podemos desindexar directamente esto nos permite trabajar con un volumen de datos impresionante de hecho lo bueno de todo esto es que es totalmente transparente Google ofrece un informe de transparencia donde dice de forma cotidiana qué agentes le han pedido que retire qué contenido y en nombre de qué empresas y eso es todo desde ahí nosotros tenemos ya un acumulado de casi 11 millones de URLs desindexadas que es un volumen muy muy importante y con otros canales tipo Facebook Twitter cómo es esa existe un procedimiento parecido al de Google o cómo funciona cada uno bueno por terminar con Google con Google además tenemos otros programas de validación como pueda ser dentro de la plataforma YouTube el Content ID el Content Verification Program lo cual nos valida como un actor o sea verificado en este sentido y con el resto de redes sociales pues también nos pasa nos pasa un poco lo mismo con Facebook Twitter Instagram con las más importantes tenemos ya una relación fluida que más o menos viene a decir que lo que nosotros estamos indicando que es pirata se da por hecho que es pirata en un 90 y tantos casi 100% de los casos oye muy interesante yo aparte esta parte la desconocía un poco me parece un mundo nuevo sé que tú puedes marcar en YouTube un contenido como que no pero nunca has sabido los procedimientos claro al final eso es lo que te ofrece YouTube por ejemplo al usuario de la calle el usuario de la calle puede alertar puede decir porque al final lo que pasa con estos procesos es notificar un problema o notificar una ilegalidad Google es la encargada de comprobar y retirar o comprobar y desindexar lo que hace el usuario es marcar una casilla analógica porque analógicamente ha visto que tal lo que hacemos nosotros es marcar otro tipo de casillas multiplicadas por mil y de una forma automatizada antes de marcarlas por supuesto nos hemos asegurado de que eso es lo que es pero directamente Google o las redes sociales nos dan el beneplácito de no dudar de nosotros vosotros sí que sabéis lo que hacéis claro hay un cierto grado de confianza y esto con la parte buena que son las redes sociales los grandes buscadores y que con todos tenemos esa relación no de tú a tú pero es una relación fluida aunque según quién y cómo pues a veces se complica un poco y nuestro trabajo es ir limando e ir enderezando todas estas situaciones y con la parte mala también tenemos al final ciertas relaciones porque a base de notificar 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 pues acaban haciéndonos caso en ese sentido no sé si sabes lo que es un ciberlocker imagino que sí porque alguna vez cuenta yo lo escucho pero no entiendo la profundidad bueno básicamente hay muchos tipos de piratería no sé si quieres que entremos aquí en más detalle piratería al final casi la podemos dividir en dos grandes blockers la que se hace a través del peer-to-peer BitTorrent es lo más famoso ahí lo que hacemos es desindexar las páginas que hacen que dan este tipo de contenido mediante las plataformas de peer-to-peer y las que son a través de sistemas de almacenamiento virtual que son los ciberlockers que era el megauloa de turno y en esto hay dos facetas las que son por streaming que lo que te hacen es darte el contenido y te lo reproducen de forma inmediata o las que te dan el archivo y tú ya lo reproduces cuando quieras que son las de descarga directa en ambos casos emanan al final la fuente emana del mismo sitio que son estos sistemas de almacenamiento virtual pues con estos sistemas de almacenamiento virtual que te puedes imaginar que hay una gran variedad sobre todo con la desaparición de megauloa al final el mercado de la piratería en este sentido se fraccionó y aparecieron muchos vendors de todo tipo pues trabajamos con más de dos mil más de dos mil ciberlockers distintos que ya a base de afinar pues ya nos hacen caso como lo hacemos es un poco también nuestra receta de la salsa casera pero básicamente lo que hacemos es escalar el problema e ir atendiendo a otras puertas cuando tú no me haces caso vamos apretando más la tuerca tenemos también un equipo legal en in-house y vamos apretando las tuercas hasta que finalmente ven claro que nos tienen que hacer caso y tienen que retirar lo que nosotros les pedimos ¿y con qué paraguas legislativo hacéis todo esto? porque entiendo que al final necesitáis de alguna forma tener un amparo es decir vas a un ciberlock y le dices oye mía tienes que quitar esto y tienes que quitar esto porque me lo ampara esta ley española europea o de lo que sea tratamos de atender a las como te digo estamos presentes en 17 países al final nuestro scope es internacional entonces tenemos que tener en mente en principio la gran mayoría de legislaciones la parte buena es que casi todas las legislaciones en materia de propiedad intelectual tienen ciertos puntos en común la protección de contenidos a este nivel es un parámetro más o menos común a todas las legislaciones la que más se utiliza es la DMCA que es la Digital Millennium Copyright Act que emana de los Estados Unidos pero al final abarca hay muchos países que se adhieren a este sistema y al final hay cierta necesidad de hacer compliance con esta con esta legislación a nivel europeo también tenemos legislaciones que son prácticamente análogas a esto que te estoy diciendo y apelamos a ellas entonces al final las leyes son claras en cierta manera podríamos decir que no siendo la misma está bastante estandarizado exactamente cada país tiene sus leyes locales al respecto emanan en la zona Europa emanan de directivas europeas luego hay una serie de directivas internacionales y todas al final cubren esa estructura mínima que nos permite a nosotros funcionar vale y existen incoherencias ya por curiosidad o incoherencias entre legislaciones de distintos países que os compliquen en la vida no realmente sí que hay ciertas contradicciones pero que le pueden complicar la vida a un equipo de abogados a un despacho jurídico que tengan que establecer o esclarecer algún asunto de propiedad intelectual a lo mejor entre marcas no entre una marca y un pirata para nosotros es mucho más claro que las leyes defienden que el contenido pertenece a quien pertenece y es ese stakeholder el que tiene que decidir cómo se explota la obra no puede decirle un tercero que no ha invertido en la obra que no tiene ninguna relación con la obra y simplemente se va a aprovechar de eso que has hecho tú con tu dinero ya me lo quedo yo y lo gestiono y lo exploto cualquier legislación de cualquier país cubre esos mínimos hasta el sentido común el sentido común también cubre esos mínimos exactamente y quería retomar a raíz de todo esto también el tema que hablamos de las marcas porque esto encaja muy bien con todo lo que son activos digitales música películas libros electrónicos y demás pero a lo mejor cuando nos vamos a tema marcas no sé si hay algunas peculiaridades porque sé que tenéis capacidad como decías de trackear el uso de las marcas el uso por ejemplo de personajes como pueda ser hablamos antes de Nintendo pues Super Mario oye pues no puedo utilizarlo en el videojuego porque me dé la gana y también cuando hablamos de retailers o marcas oye pues sois capaces de detectar por lo que decías este distribuidor está vendiendo un producto que es una falsificación mía o es un producto mío y a lo mejor no tiene los derechos para venderlo ¿cambia mucho en esta aplicación de las marcas tanto la tecnología como la legislación o es más o menos el mismo contexto? En cuanto a la legislación por empezar por el final es más o menos clara en este sentido o sea si las leyes de propiedad intelectual nos permiten trabajar con holgura y con comodidad las de propiedad industrial todavía más aparte nosotros siempre hacemos el enfoque de la propiedad intelectual siempre está inherente a la marca y inherente a los productos si tú haces un producto que es tu diseño tu diseño está protegido también con estas leyes básicamente aquí tenemos dos capas una es la de protección de la marca en sí que nuestra marca no se esté utilizando de forma indebida y por aquellos que no están autorizados y una ya más específica que es por productos buscamos aquellos productos tuyos que están siendo falsificados y se están vendiendo en el mercado ya bien sea en páginas de falsificación que entonces lo que vamos es contra el site vamos a intentar tirar todo lo que podamos en el site si el site usa componentes tecnológicos externos tratamos de acocotar por ahí y si no vamos directamente contra el site para intentar tirar ese dominio y si es un marketplace como puedan ser algunos de los que conocemos provenientes de ese país muy poblado que está todo el mundo ha comprado algo ahí efectivamente pues cuando detectamos que eso que se compra ahí no es legal pues solicitamos la retirada que no nos haces caso te la solicitamos enérgicamente y así hasta que hasta que nos haces caso y igual que nos pasa con las redes sociales en el tema de media pues nos está pasando también con los grandes actores a nivel de marketing o sea a nivel de branding que empiezan a hacernos caso y luego hay otros que son tan grandes que tienen ese problema in house porque Amazon por ejemplo es tan sumamente grande que por muchos elementos de control que ponga pues siempre va a escapar algo a su control pues también trabajamos con estos grandes marketplaces para dar la voz de alarma y cuando hay algo ahí que hay que retirar pues ayudarles a encontrarlo a notificarlo ellos enseguida colaboran evidentemente y tratamos de tener cuanta más más cantidad de relaciones posibles con todos estos marketplaces ¿Y os encontráis con alguno con dificultades? es decir porque lo has dicho entiendo pues Amazon está muy colaborativo los grandes también pero hay algún player en concreto sin decir nombres pero que os haga la vida imposible bueno sí podríamos decir lo que ya hemos referido de forma indirecta hay ciertos países un poco lejanos milenarios que están muy poblados y que tienen menos control o que han hecho de las infracciones de propiedad intelectual han hecho un negocio un negocio local un negocio local y además todos lo sabemos las falsificaciones están a todos niveles a niveles de perfumes a niveles de 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 telefonía a niveles de tecnología a todos los niveles de hecho en alguna ocasión he leído ¿no? los primeros en llegar cuando hay un accidente aéreo son equipos de personas que van a robar las piezas para falsificarlas o sea que pues quiero decirte si es tan grave como para llegar a ese nivel falsificar una una pieza de un avión entiendo que luego hay mecanismos que esto se controla y esto se 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 está más o menos controlado ¿no? pero aún así seguramente algo se escape ¿no? claro que decirte el ser humano es pirata hay un gen tenemos un gen el gen pirata el gen pirata que está ahí y no podemos evitar que estos negocios existan ¿no? y hay ciertos países donde donde hay una no hay una mano dura con esto y entonces han proliferado sí aparte lo has dicho tú en el fondo ha sido su modelo de negocio exactamente aunque ahora vemos que empiezan a cambiar que empiezan a evolucionar y a generar cosas propias por supuesto como no puede ser de otra manera aparte que son países muy grandes muy potentes son grandes líderes mundiales que claro hay que ver qué porcentaje es esto en el total evidentemente no podemos decir que vivan de esto pero sí que es un problema sí que es un problema porque también tenemos ISPs y los ISPs son los los grandes proveedores de servicio en internet que al final son los que le proveen de servicio al megabuloado de outurno el megabuloado de outurno tiene unos servidores y esos servidores pertenecen a un ESP o sea el ciberlocal está imbuido dentro de otra empresa más grande hay ISPs que colaboran enseguida cuando tú al ISP le dices oye por favor esto está aquí se ponen las pilas y hay otros que son más los que llamamos ballot proof que están hechos tienen antibalas puesto y que es muy difícil entrar ahí y tirar las cosas a esto vamos que en ciertos países es donde encontramos más aguante más complicaciones pero siempre por lo que tienes un paraguas por la protección del país las legislaciones más permisivas efectivamente de hecho los americanos esto lo tienen muy claro y no se casan con nadie sacan tú conocerás la lista 301 la watch list esta donde si eres un país un poco pirata o que haces la vista gorda con estos temas te incluyen esa lista y esa lista luego influye en las relaciones comerciales y hay ciertos países que en esta lista pública se puede se puede mirar España ha llegado a estar no en la watch list sino en la antesala de la watch list y eso ha modificado ciertas legislaciones y ha hecho que los políticos se pongan las pilas porque llevarse mal en las relaciones comerciales con un país como Estados Unidos es problemático y hay ciertos países que esto o no son capaces de controlarlo o les importa menos el caso es que están en esa lista desde hace un tiempo están ahí top one top one top one exactamente quería retomar otro tema que ha salido antes de forma indirecta es que me enrollo me tienes que cortar porque me enrollo mucho es que es súper interesante lo que estás contando a mí me mola y aparte es eso que es un tema que por lo que decíamos al principio que todos hemos participado en cierta manera pero nunca se habla como poco de la profundidad estamos en la sombra esto es un tema que se trabaja en la sombra porque con la gente es muy complicado hablar de piratería porque no parece y esto yo recuerdo haberlo hablado incluso con algún juez si a mí me llega un caso de asesinato y un caso de propiedad intelectual evidentemente o ya no por no poner un asesinato un tema de pornografía infantil que muchas veces incluso son los mismos cuerpos policiales porque al final son cuerpos policiales especializados en delito telemático los que los trabajan cuando llega a volumen de propiedad intelectual no pueden dejar de atender cosas que son absolutamente prioritarias se entiende si incluso en la calle es decir ante un robo más robo a 300 euros o más utilizado mi propiedad intelectual de forma indebida que puede tener el mismo mayor efecto económico nos parece que el robo es más importante pero el daño económico totalmente de acuerdo contigo pero es así efectivamente en la calle nunca se verá de la misma manera nunca se verá esa agresión en el robo de la propiedad intelectual pero al final el problema que tiene la propiedad intelectual es más de esos 200 o 300 euros son puestos de trabajo que se pierden no voy ahora a llenar esto de datos pero hay muchísimos datos que sacan a nivel país o a nivel internacional que se habla de la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida de flujo económico que en el tema de la propiedad intelectual es muy muy grande y a veces también hasta la pérdida de ganas por crear porque ¿cuánta gente desincentivas de hacer este tipo de cosas? es lo contrario a un incentivo quería lo que decía antes retomar contigo el tema videojuegos porque bueno los oyentes del podcast saben que yo soy muy fan del mundo videojuegos mundo eSports y demás como no podía ser de otra manera yo también estamos así bien rodeados comentabas antes el tema de Live Events que también lo controláis por lo tanto retransmisiones importantes de grandes campeonatos de eSports pues también pueden estar controlados con vuestra tecnología y quería hablar tanto de eso como de la parte de videojuegos si hacéis algo en concreto tenéis algo en mente o cómo veis este segmento bueno está en mente es una cosa que estamos explorando el sector de los videojuegos es un sector muy atractivo tiene una facturación muy alta ahora mismo las cifras son mayores que cualquier otro sector de contenidos son mayores que el libro que el cine que la música y hay que atenderlo entonces estamos viendo empezando a estudiar la casuística empezando a estudiar cuáles son los principales actores del mercado y empezar para estudiar qué podemos ofrecer ahí creemos que lo que estamos haciendo ya podría aplicarse ahí entonces empezar a trabajar también te digo que estamos en una fase de crecimiento muy grande lo que queremos es también solidificar y establecer bien lo que hay hacerlo crecer bien que siga creciendo al ritmo que está pautado que es lo que estamos haciendo estamos en cifras pero es importante que esto quede bien firme aún así te digo es una idea de futuro y espero que sea un futuro cercano por lo que comentamos porque yo también soy un bueno y si te vas al equipo de desarrollo todos te puedes imaginar ahí vamos sería el paraíso trabajar para videojuegos y sin entrar en lo que podáis hacer a futuro y a más nivel global qué diferencias hay entre un videojuego y otro tipo de obra a nivel de tanto de propiedad intelectual como de detección porque los canales de distribución entiendo que son distintos y este tipo de cosas al final un poco la filosofía es más o menos similar en todo al final es un archivo que se pone a disposición del público cómo es este archivo difiere mucho de las categorías evidentemente un libro son unos pocos de megas un juego pueden ser gigas un buen montón de gigas entonces claro la diferencia en tamaño es espectacular el daño que puedes hacer contra la piratería es mucho más fácil porque dando un zarpazo imagínate si un archivo de 60 gigas está repartido en 15 20 40 archivos tiras un solo archivo de esos ya no vale el post quien sea tiene que recuperar el archivo dañado tiene que verificar cuál es el que no está funcionando etcétera es más fácil hacer daño en un mismo archivo de estos te pueden colocar 100 libros 1000 libros tranquilamente la casuística también cambia un poco la forma de buscar es distinta los foros son otros las blacklist con las que deberíamos trabajar serían otras para que te hagas una idea con lo que ya estamos trabajando tenemos más de 25.000 sites en nuestra blacklist o sea que hay mucho material a analizar y todas las categorías tienen sus nichos específicos su tipo de foro incluso al final su lenguaje y como lo que se trata es de emular el comportamiento humano pues eso hay que estudiarlo la semántica no es la misma si tú vas a buscar un tipo de contenido vas a buscar otra si vas a buscar un libro una partitura o una película de cine es una cada una de ellas es distinta incluso si vas a buscar un evento en vivo es distinto incluso cambia un poco al final la forma el flujo porque ya no es tanto que el usuario va a buscar sino que el pirata ofrece porque tiene la necesidad de atraer gente para un periodo de tiempo muy corto entonces necesita atraer gente y tiene que salir a la calle y buscar no puede permitirse el lujo de bueno ya me encontrarán ya se pasó el partido y videojuegos lo que tienes un poco de todo un poco de todo tiene contenidos contenidos muy grandes tienes un nicho de mercado en cuanto al tipo de página pirata que es los foros que son pero también tiene otros temas anexos como pueda ser el branding etcétera lo sepa porque yo no sé si todo el mundo lo tiene claro legislación España versus legislación por ejemplo Estados Unidos porque salía antes lo comentabas tú que las el poder que puede tener un país para ayudar en la lucha contra la piratería es fuerte a nivel legislativo y a mí me consta por ejemplo que en países como Estados Unidos ha habido casos de gente que se le ha perseguido por descargarse archivos pirata y en España por ejemplo esto no pasa aunque se ha rumorado muchas veces que podía pasar y tal pero no es algo que haya pasado ¿cómo de distintas son las leyes y cómo pueden acabar influyendo en la concienciación y educación también social del daño que significa la piratería? Pues fíjate a ese nivel hay como dos dos caras líneas de acción en cuanto a legislación una el sistema anglosajón y otra el sistema que bebe del 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 derecho latino ¿no? pero básicamente las principales diferencias son en torno al autor aquí tenemos el derecho moral del autor que es una cosa que no contempla el derecho anglosajón pero en cuanto a protección de obra todas nos dan una cobertura suficientemente buena para trabajar absolutamente todo lo que hemos hablado o sea no hay ningún problema no nos hemos encontrado ningún problema en ningún país donde no podamos ejercitar una acción por falta de legislación de hecho nuestra legislación ya hablando de la local es muy buena las últimas reformas de la ley de propiedad intelectual la última ha sido hace dos semanas las reformas de la ley de juiciamiento criminal del código penal todas estas reformas han ido encaminadas a tener una legislación muy buena ahora hay que tener dos cosas voluntad política para que esto se lleve a la práctica y volviendo a mi época pasada no puede ser que haya procedimientos judiciales que duren 10 años eso no estamos hablando de un material vivo en 10 años la película que has protegido o es de culto o la han olvidado ya está ya se acabó no puedes no puedes no tiene sentido una protección tan a tiempo vista tienen que funcionar mucho mejor las medidas cautelares pero eso es un terreno que a nosotros ya aquí en Smart Protection se nos escapa un poco más porque nosotros somos tecnológicos y nuestra forma de combatir la piratería es tecnológica y trabajamos como hemos comentado antes para algunos artículos en tiempo real y para otros lo antes posible está claro que si hay que proteger una determinada obra por ejemplo una película que se va a estrenar este fin de semana nosotros empezamos a proteger antes de que se estrene para evitar que haya cualquier tipo de filtración no evitar que haya cualquier tipo de filtración porque eso es difícil de evitar pero para estar prevenidos de que si la hay ya esté la maquinaria de la protección en marcha y mitigar el impacto que pueda tener en las primeras semanas de exhibición las ventanas de explotación en cine se han achicado mucho de los tiempos que hablábamos antes ahora en dos semanas si no has hecho la mayor cantidad de presupuesto en dos semanas de exhibición ya lo tienes difícil ahí está los dos primeros fines de semana está tu asunto entonces eso tiene que estar súper protegido eso con la aplicación de la legislación vía un punto de vista mucho más de abogado pues es complicado además es interesante los cambios en los plazos porque hace apenas cinco o seis años estábamos con plazos desde que se ha estrenado una película en el cine hasta que la podías pillar en DVD pasaba un año a día de hoy son meses apenas unos pocos meses lo que has dicho tú en dos semanas se tiene que hacer casi todo en cartelera luego enseguida llega a DVD para luego pasar y lo veremos cada vez más a plataformas de streaming en poquito tiempo está claro que las ventanas de explotación viendo cómo ha evolucionado el mercado se van a ir achicando entre otras cosas por los hábitos de consumo del usuario el usuario se ha acostumbrado a la tecnología y la tecnología lo que tiene es inmediatez entonces a los consumidores que se han acostumbrado a la inmediatez no se puede decir mira aquí te vas a tener que esperar un par de añitos es complicado entonces todo eso tiende a irse achicando los nuevos actores en el mercado como son Netflix HBO y todas estas que están dándote video on demand con un catálogo inmenso pues están también favoreciendo a que las ventanas de explotación sean mucho más cortas mira aquí te he localizado un dato volviendo nos vamos un poco más atrás me siento un poco como Richard Bogan en su programa de inglés que siempre está buscando cosas se oye el teclado pues está buscando aquí hay un dato que me parece impresionante la fuente es la OECD y le está diciendo que las pérdidas por falsificación y por productos piratas son en Europa de 59 mil billones o sea de 59 billones quiero decir o sea un 7,5% de las ventas totales es que es un porcentaje muy 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 alto muy alto analizando 13 sectores nada más o sea estamos hablando de que la piratería sigue siendo hoy por hoy en España en Europa y en el mundo un problema muy importante con unos datos económicos y de pérdida de negocio y de pérdida de empleo catastróficos que es la parte que queremos entender menos como usuario final al final pensamos no si Brad Pitt ya gana mucho dinero está muy bien pero es que no hablamos de eso claro eso es un granito de arena de todo lo que supone no es eso de hecho muchas de las mayors cerraron sus puertas en España en el sector del vídeo en su momento son pérdidas de empleo y estamos hablando de las mayors imagínate nos afecta a todos y además siempre ponemos eso el ejemplo de gran superproducción pero que también la piratería afecta a producciones locales más pequeñas a las que cinco ventas más o menos pues le supone un dinero que no lo descartemos por supuesto que no al final la piratería afecta a todo aquel que tiene un producto que es requerido necesitado por el mercado y al sector pirata le da igual si el producto es bonito feo grande pequeño o si tienen mucho para comer o poco exactamente igual esto para ellos es negocio entonces todo entra si tiene interés si no tiene interés directamente no pero por falta de interés no por otra cosa no tiene moral retomando el tema que hablamos justo ahora antes de nuevos hábitos de consumo y sobre todo rollo Netflix y demás tú como tienes una muy buena visión del mercado piratería por tu etapa tanto anterior como la ahora ¿tú crees que este cambio del consumo al modelo de suscripción donde pagamos ya mes a mes por un Netflix por un Spotify y demás ¿está ayudando a que se reduzca la piratería o no tiene afección o cuál es tu visión sobre esto? pues la piratería es un fenómeno muy complejo entonces ha afectado pero por ambas partes por igual ha afectado en un principio porque efectivamente hay cierto usuario pirata dudoso que se ha podido rescatar y ahora dice por lo que vale una suscripción prefiero suscribir una y tener un catálogo en ese sentido ha quitado algo de masa crítica al sector pirata pero por otro lado nos viene a ofrecer tanto catálogo nuevo que ha aumentado la oferta pirata también entonces hemos tenido una disminución y un aumento a la vez los datos de piratería son muy difíciles de medir y se mueven hoy por hoy en unas cuotas demasiado altas o sea aunque estemos hablando que haya podido afectar positivamente que habría que ir a ese detalle te digo de usuario convertido pero ampliación de catálogo que más o menos equilibra las tornas sí que es cierto que aún así nos estamos moviendo un terreno demasiado elevado o sea hay una cifra demasiado grande ¿ha afectado positivamente? posiblemente ¿no lo suficiente? también estoy convencido muy claro estoy convencido de que todavía nos falta camino además camino a todos niveles camino a que nosotros las tecnológicas que nos dedicamos a la protección abarquemos más somos unos cuantos a nivel mundial unos cuantos a nivel local pero hay muchas marcas que todavía no están protegiendo su propiedad intelectual muchísimas más de las que sí lo hacen y las que lo hacen tampoco te creas que le están dedicando el presupuesto necesario o la atención necesaria en la mayoría de las empresas incluso las muy grandes es difícil que te encuentres un departamento dedicado a esto un departamento dedicado a la protección de sus activos cosa que no termina de entender o alguien del departamento de marketing tú que vienes del campo del marketing que al final determine oye perdóname es que aquí hay un retorno de inversión también de las campañas de marketing hay una serie de métricas que se me están viendo afectadas por esto ya no es solo la protección sino como afecta la protección a mi marketing que puede ser incluso negativo o incluso de la protección que le estás haciendo a mis contenidos dame métricas que a mí me puedan servir para para mis campañas para mejorar las siguientes o ver cambios en las que estoy teniendo en marcha ahora mismo no le estamos dedicando la atención necesaria a la protección nosotros hacemos el reclamo cada vez mejoramos nuestros sistemas pero falta que también esa pedagogía que falta en la calle también la haya las empresas una pedagogía de proteger lo nuestro y esto y esto notas diferencias en este querer proteger tus activos de España versus otros países nos falta aquí desarrollo o es un tema también global que falta el darse cuenta que tus activos hay que protegerlos que buena pregunta y que complicado lo primero que me ha venido a la mente es Estados Unidos Estados Unidos claro ya te estaba dando las cifras de negocio antes para IP en Estados Unidos en Estados Unidos se quiere cuidar la propiedad intelectual esto no quiere decir que luego vas a analizar la piratería y también tiene unos índices muy altos de piratería o sea que tienen problema en casa pero sí que es cierto que sus empresas están mucho más concienciadas de que son activos que hay que proteger quizá en Europa esta penetración de la sensación o de la necesidad de protección no es tan fuerte y estamos todavía en ese proceso de imbuirlo como una parte más de cualquier procedimiento de la empresa estás creando un producto como Product Manager tienes que pensar en cómo lo voy a proteger es que es una de las de las barreras de negocio que tienes que tener muy contemporizado y tú fíjate esto que a lo mejor así a grandes rasgos puede sonar raro para una película yo creo que sería como evidente bueno pues se encuentran grandes producciones que no tienen a nadie que haya pensado y esto cómo lo vamos a proteger es un tema grave pero falta todavía esa concienciación para ir terminando ¿cómo ves o tendencias que tú ves para el tema de protección de marca piratería y demás en los próximos años y también vuestros próximos pasos que se puedan contar desde Smart Protection al respecto que se puedan contar ahí está bueno pues yo creo que van las dos respuestas van un poco de la mano al final y en ello estamos ya es porque al final lo que hemos ido haciendo desde estos años es afinar muy bien nuestros árboles de búsqueda nuestros árboles de decisiones nuestros árboles de análisis y hemos ido metiendo capas de inteligencia artificial yo creo que esas capas de Machine Learning tienen que ganar peso o sea esto tiene que ser una acción cada vez más ejecutada por máquinas hoy en día no está la tecnología tan robusta y tan madura como para que este trabajo recaiga 100% en las máquinas pero yo creo que el negocio va por ahí el negocio va por ahí y por alinearnos con marketing yo también creo que tenemos ahí un frente de batalla común la piratería bebe y vive como decía al principio de la publicidad digital y yo creo que tenemos un problema común toda la gente de marketing y la gente nos dedicamos a la protección de los contenidos digitales porque al final tenemos un malo en común y ya para acabar si hay alguien que se ha concienciado con todo lo que tú lo has dicho y antes no estaba protegiendo su marca o sus activos digitales y le diga oye quiero empezar a hacerlo ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿cómo puede saber más de vosotros? Pues que nos contacte que nosotros estaremos encantadísimos de hacer una presentación de nuestros productos de nuestros servicios nosotros nos consideramos un SaaS una empresa de SaaS sobre todo pero aún así es un poco más amplio en smartprotection.com ahí tiene toda la información necesaria estamos en redes también y estamos totalmente abiertos a lo mismo que hemos hecho hoy hablar de piratería y de cómo combatirla con tecnología estaremos encantados de explicárselo a cualquiera y muchísimas gracias por la oportunidad de hacerlo Gracias a ti Ricardo nos has dado una visión general muy interesante de un problema que es un problema que nos afecta a todos y que no solemos tratar muy bien y te lo agradezco porque mola tangibilizarlo y ver cifras y entender así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Un verdadero placer Bueno, espero que hayáis disfrutado el episodio del día tanto como lo he disfrutado yo grabándolo y charlando con Ricardo que es un crack y bueno muchísimas gracias por escucharnos si estás escuchando esto te has chupado todo el episodio así que nada gracias por acompañarnos que es muy agradable que nos acompañéis hasta el final como ya os hemos dicho antes pues lo recuerdo tenéis todos los canales a través de los cuales emitimos así como todas nuestras redes sociales y un montón de información más como puede ser la suscripción a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital si te ha gustado el episodio te agradecemos de verdad que nos dejes una bonita review en iTunes iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando particularmente agradezco un mogollón las reviews en iTunes que cuesta conseguirlas y nos ayuda muchísimo a tener una mayor visibilidad dentro dentro de esta plataforma de distribución de podcast y eso nos ayuda a llegar a nueva audiencia os repaso tres eventos que tenemos en las próximas semanas el 22 de mayo estaré hablando de e-commerce B2B en un evento muy interesante en Madrid que es el B2B Sales Congress donde se hablará durante toda una mañana acerca del mundo de las ventas B2B al día siguiente el 23 de mayo también en Madrid organizamos un evento sobre inteligencia artificial lo organizo junto a Francisco Carrero que es mi socio en BrainSync y es el podcaster que lleva el podcast sobre inteligencia artificial que se llama Pensamiento Digital y tendremos una mesa redonda con distintos cracks que se dedican al mundo de la inteligencia artificial aplicada a negocios y donde tendremos distintos puntos de vista desde startup gran empresa consultora y demás que promete ser muy interesante para todos los que os estéis interesando en este apasionante mundo de la IA y el 29 de mayo estaré en Barcelona en el evento S-Marketing organizado por Cyberclick yo estaré hablando de remarketing vía email y durante este día se hablarán un montón más de contenidos de marketing aplicado con cabeza sentido común y mucha inteligencia acabamos ya con el episodio de la semana os mando un fuertísimo abrazo os deseo la mejor de las semanas o del fin de semana en función de cuando nos estéis escuchando y os dejo con una cita de uno de los mayores piratas de nuestra era como es el capitán Jack Sparrow que decía algo que a pesar de tratar de ser gracioso también deja un cierto regusto a la realidad sobre el tema que hemos tratado hoy y me parecía curioso dejarla por aquí y es que en Piratas del Caribe la maldición de la perla negra Jack nos dejaba esta super frase caballeros siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.